Chicos, el día de hoy se viene una broma en StumbleGuys a Papi Edson Donde gastaremos todas sus gemas y también sus fichas También cambiaremos su nombre y pondremos un nombre chistoso Un nombre que de vergüenza ¿Qué podemos poner? A ver, ¿qué nombre? Edson el tonto, Edson el manco o Papi Edson... ¡Ah, ya sé! Papi Edson el más feo Quiero decirles que Papi Edson me llamó para grabar un video en StumbleGuys Donde vamos a jugar un duelo entre Ramirín versus su persona que es Papi Edson Así que chicos, vamos a gastar todas sus gemas y también cambiar su nombre Perdóname Papi Edson por esta broma, pero te lo mereces ya que vos me traes muchas bromas Antes de gastar sus fichas y también sus gemas de Papi Edson Dejen su like ya que si llegamos como mínimo 20.000 likes Elimino su cuenta de StumbleGuys de Papi Edson No me lo esperaba Papi Edson en un momento llegará a su departamento y vamos a esperar Y como saben, yo tengo su llave de Papi Edson Es por eso que entro y salgo como si fuera mi departamento Bueno, como si fuera mi casa ¡Patre vida! Papi Edson no sabe que estoy ahora mismo aquí en su estudio Así que yo me esconderé por aquí, tal vez allá atrás, por ahí atrás Y le haremos asustar a Papi Edson ¡Muy! ¡Qué premio doble! Chicos, chicos, creo que ya está llegando Papi Edson Así que me escondo aquí atrás ¡Shh! Ya No digan nada Perdón, perdón ¿Por qué las luces están prendidas? ¡Ramirín! ¿Quién ha podido entrar? No entiendo A ver, le llamaré Porque tenía que venir Ya hace ratos Ahí está ¿Qué? Sus... ¡Ramirín! Susero está aquí ¡Qué pendejo! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Te has asustado? ¿Te has asustado? ¿Qué? ¿Qué querían? No me vas a asustar, weón ¡Ah! ¡Vos igual me vas a asustar! ¡Ah! Ya, perdón, perdón, perdón Pero mi corazón casi se detiene, weón Ya, perdón, perdón, perdón Perdón, tranquilo ¡Ah, weón! ¿Te vas a enojar de eso? No, pero... ¿Por qué has entrado? Porque me has llamado Pero, claro, te he dicho a cierta hora Has llegado más antes Ah, pero no iba a esperar afuera No iba a esperar afuera Pero qué necesidad de hacerme asustar Ah, entonces me voy Pues entonces Si no quieres Si no me voy Ya no grabamos, listo No, si vas a hacer bromas Mejor andate, brother Puta, qué huevado No es una broma Solamente tu bienvenida Nada más, papi Tranquilo, ¿sí? Tranquilo Estoy harto con tus bromas, weón De hacerme asustar Ya, para igual No me tienes que te asustar de eso Me ha asustado, pues, weón Oye ¿Estás grabando todo? ¿Por qué las luces prendidas, todo? Ah, no No, no Es que no da tu foco No da tu foco Debería darme cuenta, weón Debería darme cuenta Yo soy el más tonto Pero ni modo Cállate, perro Chicos, el día de hoy Nos vamos a enfrentar a Ramirín En un duelo de Stambal Guys Donde Papi Edson Demostrará que es el mejor Como siempre Ja, ja, ja Papi Edson Tú vas a terminar llorando ¿Cómo llorando? Si yo voy a ser el que te va a ganar Como siempre No, no Vas a terminar llorando de otra cosa ¿Cómo? ¿De qué? De nada, nada, nada Olvídalo, olvídalo Olvídalo Nada que ver, en serio ¿Cómo de otra cosa? O sea, nada, nada Lo dije por decir, nada más Ya Y bueno ¿Qué has hablado? No, hoy me estás cosiendo Sí, te dije Bueno chicos Y así es como empieza este duelo En Stambal Guys Así que de una vez Empecemos Pero antes, mi querido Ramirín Quiero mostrarte Mira esta skin Oye, es nueva, ¿no? Ya, ya tú sabes Skin nueva, legendaria Aquí está, mira No, no, no es legendaria Épica Skin épica ¿Qué salió eso? Ya tú sabes Ya me salió Lo que me falta sí es Este lo deseo muchísimo No, no te sale, ¿no? Hasta ahora no me sale También, aunque esto no pasa nada En el épico Me gustaría sacar A ver Me gustaría sacar a este Oye, está bonito El Capitán No Hero Así que a ver Vamos a intentar con la ruleta Nos encontramos aquí en la tienda Vamos a pagar 10 giros O sea, vas a sacar eso 10 giros Algo nuevo Quiero algo nuevo que no tenga A ver Yo creo que te va a salir Atentos Ahí Ah, épico Vale, vale, vale Ya lo tienes Ya lo tengo A ver, otro Algo nuevo Quiero algo nuevo Nuevo Nada, nada Nada Te sale tu skin ahí Un zorrito por ahí A ver, a ver Vamos, vamos El siguiente tu skin El siguiente tu skin Sí, claro Como si un rey Un príncipe Un rey Me salió el tiro por la culata, amigos A ver, vamos Ay, 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 casi Casi, casi Hay un osito Ya, vamos, vamos Este es el quinto giro Quinto, sí, quinto giro Y No, mami No, te salió eso Nada nuevo, brother Qué aburrido Qué estafa Y Nah Nah Qué mentira Un león viejo por ahí A ver, vamos Por el siguiente Octavo, octavo, octavo giro Uy, uy Pero ya tienes Es que igual me llevan 700 Fichas Sí, sí, sí Es lo bueno, ¿no? A ver, a ver, seguimos ¿Qué pasaría si te enteras Que no tienes nada? Bueno, si ves que no tienes nada Me enojaría demasiado Último Último giro Último Y no te sale nada En serio Este mal Mira Ah Hay más Hay más Ya La última La vencida No, amigos De verdad Esta ha sido La peor ruleta En mi vida Bueno, cracks Seguiremos intentando Vamos a abrir ¿Qué ha pasado? Hola ¿Qué? ¿Ya estás abajo? Ya, ya Ya, ya Sí, sí, sí Ya, sí, sí, sí Exacto Es la dirección Ya, ya Ahora mismo Bajo, ya Está bien Sí, sí Ya Listo, listo, listo Ya Chao, chao Estoy grabando Pero espera un rato O sea Eh, es He pedí comida Delivery Sí, delivery Esta está abajo ¿Puedes ir a recoger? Pero vas a andar son cachos Es que tu seguridad no me va a dejar entrar después Anda 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 un rato Pero voy a tardar eso Pero Ya, entonces Lo voy a decir Ya, ya, ya Esto lo voy a dejar aquí Ya Dile que voy a bajar Ya, espera Lo voy a decir Lo voy a decir Hola, hola Espera ¿Ya has pagado? ¿Qué? ¿Ya has pagado o hay que pagar reciente? Eh, ya está todo pagado ¿Todo pagado? Sí, 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 sí Ya, listo Hola Chicos, es mentira Es mentira Es mentira No hay nadie No hay nadie Ya Vamos a hacer rápido Vamos a gastar Sus fichas y sus gemas Bueno, bueno chicos Vamos a cambiar primeramente su nombre Vamos por su nombre Listo, aquí Vamos A ver, vamos a poner un nombre Chistoso Soy un A ver, a ver Hasta para que se note mejor Un Así Un Tonto Exacto Soy un tonto A ver si da No No tiene suficientes gemas O el nombre ya está usado No En serio ¿Quién se puede llamar eso? Bueno, vamos a intentar Soy un tonto XD A ver Si da Nada Igualmente no da Ahora sí tiene que dar Ahora sí Por favor Nada En serio Lo voy a reventar Este celular A ver Vamos a intentar con esto Soy un Tontín Exacto Soy un tontín A ver A ver si da Creo que dio Creo que dio Sí Soy un tontín Que nombre más feo Chicos Como pueden ver Gastamos ya sus gemas Miren Tu recompensa Sacamos este gesto A ver Que más se puede Vamos Vamos De una vez Rápido Antes que Vamos a gastar Todas sus fichas Listo 350 Vamos 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 Por favor Ojalá No le salgan Buenas 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 skins Ya que No va a salir Buena esta broma Vamos A ver A ver A ver A ver Uy No salió esta mujer No tan feo Tan feo Feo Feísimo A ver otro A ver A ver A ver A ver A ver Está cerca Está cerca Un legendario Le salió Un legendario Le salió A ver A ver Vamos Ahí está Otra Este caballero Ahí salió Un caballero A ver Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Se imagina que le salga Esa skin Que tanto Anhela Que tanto ¿Por qué me has mentido No hay nadie ¿No hay nadie? No hay nadie Yo no voy a bajar Se debió ir Es que has tardado mucho ¿Por qué está ¿Por qué está sacando mi ruleta? Ah no Te lo estaba intentando sacar Te lo estaba intentando sacar O sea Pero yo quería grabar para video Si sale algo nuevo Para video quiero que salga Ah pero no te ha salido No te ha salido Tranquilo ¿Cuántos has gastado? ¿Cuántos giros? Cinco Cinco A ver Ahorita voy a ver Cinco de diez Puta mía todo mal huevón Ay vos sacas bueno Me has diez Has sacado Diez skins Todos duplicados Ah Ya pero ahí te ha salido Un legendario Ahí te ha salido Un legendario Te vas a enojar De eso Vamos a ir enojando Pero Ah Te tan feo Te enojas Ah Vos igual ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Andá al delivery A ver antes que continuemos jugando En otra no mientes huevón ¿Por qué? Te has dicho bajar en vano Pero estaba ahí Al seguridad le he preguntado Dice que no había nadie en la puerta Pero si me está llamando Se ha ido confundir No seguramente se fue a mi casa Seguramente se fue a mi casa Tanto Tanto Has tardado en bajar Tranquilo Ya 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 Tranquilo Te voy a invitar ya Ya jugaremos Te voy a invitar un dulce Ya tranquilo Ya tranquilo Jugaremos Me va a desquitar ganándote Y bueno mis amigos Aquí ya vamos buscando un nuevo mapa Para poder jugar Ay, 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 ay Este mapa es fácil ¿Te encanta? Fácil como tu hermana loco ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, no, no Juga, 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 juga Vamos, vale, vale Ahí estamos Y a darle, a darle, a darle Atentos brother Listo Mira, mira, mira Mira que soy un crack A ver, a ver Mira que soy un crack Mira Ay, no Mira que soy un crack No la puedo creer Mira que soy un líder Líder Primerito brother Oye, ¿te cuento algo? Ya tú sabes No ¿Te cuento algo papi de son? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay uno que se llama Soy un tontín ¿Qué? Oye, mira Me está golpeando Va, va No, no, no te veo Estaba líder Edson ¿Qué? Hay uno que se llama Soy un tontín Que feo nombre Para, oye Va, seguimos, seguimos Oye, también dice que soy un tontín No es mi cuenta No voy a equivocar ¿Debo ser? Debe ser un bug Mira No, no Has cambiado tu nombre Soy ¿Por qué dice eso? ¿No has cambiado? No ¿Seguro? A ver ¿No has cambiado? Brother Soy un tontín Ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Me estás haciendo la culpa a mí? ¿Qué has hecho? ¿Qué voy a hacer yo? Todo a mí me eche la culpa Eres una mierda Fuera de juego ¿Por qué? Eres un mal amigo Para eso me has mandado a vos abajo A recoger el Delivery Ni siquiera ¿Y has cambiado? ¿Cómo se cambian los nombres? No sé No sé Papi ¿En serio? No sé Después de esta partida Vamos a arreglar eso Bueno chicos Aquí pues hay este A ver Cállate tontín Yo no Es bug del juego Cállate tonto Eres un maldito tonto Es un bug Me caí maldito tonto ¿Tontín? ¿Quién se puede llamar tan feo? No sé pues loco Tontín Vamos tontín Tontín Basta brother ¿Qué cosa? Ahí vos cuando me molestas ¿Te digo algo? Cállate tonto Eres un tonto El nombre siempre cuadra contigo Estás molestando mucho Demasiado Demasiado Miercos Me he caído Me he caído de nuevo Cuidado Me he caído Ya tú sabes Listo Llegamos 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 Mira ¿Cuántas clases? Nadie 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 Vamos No momento nadie Vamos tontín ¿Cómo que? Ya brother Basta ¿Quién se pone tontín? Tú me has puesto tontín Yo te he puesto ya Vamos a ver ahorita Voy a revisar después Listo Tranquilo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven, ven, ven Atrás Atrás ¿Tan atrás estás? Es que Le interesa Le interesa Cáete tontín Le eche caer A ver, a ver Vamos Mira aquí está el tontín Hola Clasificado Bueno mis cracks Ahora vámonos a jugar La final Cáete tontín Brother La final Uff, uff A ver Se sabe que eres mejor El tonto ¿Crees que va a ser mejor que Ramirín? No, jamás Soy papietson Tonto Esto está buggeado Nada más Ya que dices que tú no has hecho nada No hice nada Entonces está buggeado Pues De momento no ha muerto nadie Nadie, 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 nadie ¿Dónde estás papietson? Ay, 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 mira, mira, mira Ah, me querías Me querías, me querías Hacer eso a mí, ¿no? No, no, no No te quedes Brother, cuidado Brother No, no, me he caído Me he caído Brother ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué cosas? ¿De qué? El tontín va a ganar Vas a ver A ver No, 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 no No, brother Ya puedes estar Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar Ah, los tontitos no ganar No me hagas, brother Mi loco Ah, tonto, mira Ya, yo lo gano, yo lo gano A ver, a ver, quiero ver Ya, pues, no, no Forza, forza, bro Bro, en serio En serio En serio, no me hagas esto ¿Qué cosa? No me hagas esto Saltá, saltá Te pido, te pido Saltá Te pido, brother Ah, estás viendo Brother, te pido Brother Brother, no No Igual Que mentira No la puedo creer Aunque con trampa Mira, soy un Soy un tontín Mira, eres vos Tonto Eres un tonto ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, crees, aquí me encuentro en el lobby Oye, mira, ¿te llamas? No, eres Efectivamente, alguien ha cambiado Era que ponga otro nombre más feo ¿Qué? ¿Qué? Tú has cambiado el Tú has puesto este Soy un tontín ¿Yo? ¿Eddy, yo? Eres un Ya, ya, ya Eres un mal amigo Ya, ya, es una broma Porque vos Eres un mal amigo ¿Te vas a enojar eso? Mira, mis 2.700 gemas 2.700 gemas Tenía más Tenía más de 3.000 ¿Acaso? Mira Tenía más de 4.000, 5.000 fiches Mira Ya, ya, ya Perdón Escuché Brother, no Es una broma Nada más Mira que vos me haces muchas bromas Bro, bro Te pasaste De veras se pasan Bueno, bueno chicos No pasa nada El nombre lo puedo cambiar después No hay problema Lo que sí no puedo cambiar ¿Qué cosa? Es mi mentalidad De que habrá una venganza ¿Por qué? Habrá una venganza Porque tú no puedes venir aquí Y cambiarme mi nombre Gastarme mis gemas Gastarme mis fichas Y pues lo que me haces ¿Qué? Lo que me has gastado Igualmente mis gemas Mis fichas Lo que me has gastado Ah, te has vengado Es una venganza No que habíamos quedado No más bromas Y mira Tú quieres que sigan Habiendo las bromas Pues tú eres el que va a sufrir peor Y bueno chicos Déjenme en comentarios ¿Cómo me puedo vengar? ¿Qué puedo hacer Ramirino? Para que sufra Y para que yo pues pueda hacer más bromas Y bueno También aprovechen En suscribirse a su canal Que está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver más videos De Stambal Guys Bromas que me hace Bromas que la ve Etcétera Sin nada más Que decir mis amigos Pórtense muy bien Y hagan todas sus tareitas Chao, chao, chao Chuuu